hola 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 a todos como están saludos cordialmente a todos mis seguidores especialmente a los seguidores de mi patria querida nicaragua también quiero saludarlo a todos aquellos que están conectados en estos momentos en mi canal gracias por estar aquí porque por ustedes el canal se mantiene activo obviamente y tiene más pistas más visiones y así nosotros podemos estar indicando los diferentes tipos de alimentos o maneras de cocinar saludos por allá no quiero que se me molesten si no menciona algunos nombres de los países pero por lo menos el salvador especialmente nicaragua honduras chile argentina ecuador puerto rico y obviamente eeuu estamos aquí en miami para los que no saben yo soy nicaragüense y les mando siempre especial saludos a mi gente querida de nicaragua ellos son fieles seguidores míos siempre están ahí pendiente y están atentos de todas las recetas que yo hago diferentes tipos de comida están comentando y para ti que te estás conectando ahora mismo y no estás suscrito a mi canal hazlo por favor y te vas a divertir conmigo y vas a disfrutar no solamente de aprender diferentes tipos de maneras de cocinar o ingredientes sino que vas a tener una pequeña diversión no creo que estoy loquita pero y más homer vamos a ponernos a divertirnos para que esto no sea tan monótono y el aspecto como que estamos en una escuela y tenemos que llevar reglas sino que divertirnos y gozar y compartir y aprender bueno este vídeo va a ser el día de hoy vamos a hacer una receta rica muy típica en nicaragüense que el bistec es aboyado y entomatao y espero les agradezcan su comentario y vamos a empezar con un videíto ok ahora hola amigos aquí les muestro los ingredientes del día de hoy que voy a necesitar para preparar adobar condimentar nuestros ricos y deliciosos bistec estilo nicaragüense y les voy a mostrar para que ustedes puedan observar bien aquí tengo aproximadamente son tres ajo naturales picadito miren tres dientecitos de ajo naturales picados si ustedes prefieren ajo en polvo lo pueden sustituir por ajo en polvo eso es lo que ustedes tengan en sus momentos en sus hogares yo lo quise utilizar natural y lo piqué si lleva más trabajo ustedes tan rápido y quieren hacer una receta súper rápida utilicen el ajo en polvo aquí tengo aproximadamente unas tres cucharadas de salsa de tomate que vamos a darle un poco de sazón yo estoy haciendo esta receta a mi estilo gusto y manera de hacer mi bistec en mi casa en mi hogar ustedes lo van a hacer a la manera que ustedes quieran si quieren omitir quitar cualquier ingrediente de lo que les estoy mostrando lo pueden hacer o sencillamente hacerlo con estos mismos ingredientes que les estoy mostrando aquí tengo aproximadamente son dos cucharadas de salsa inglesa en la parte más importante también que le va a dar sabor a nuestro bistec aquí tengo dos cucharadas también de pimienta molida tengo dos cucharadas de sal esta vez yo voy a utilizar la sal de mar gruesa sal de mar gruesa porque hay sal de mar de mar refinada para que ustedes sepan esta es gruesa pueden utilizar también la sal que ustedes quieran voy a usar como tres cucharadas aproximadamente de jugo de naranja esto también llevar un poco mejor sazón y por acá tengo dos tomates redondos en rodajas ruedas como ustedes quieran llamarles rodajas ruedas redondos como sea en slide como sea y el punto final teníamos que es la mostaza que esto le va a dar la combinación entre la mostaza y la salsa de tomate esos dos ingredientes le dan la misma salsa y el sabor a los bistec recuerde que los bistec a muchas personas no les gusta porque son como muy secos simple o duro te va a depender mucho también del tipo de carne del corte de la carne que ustedes utilicen y compren en sus hogares cualquier tipo de carne la que esté al alcance de sus bolsillos si ustedes pueden invertir una carne mucho mejor más cara pues obviamente utilicen ese tipo de carne el lomo específicamente puede ser hay otra carne que más cara aquí los eeuu específicamente en miami la usan la carne de bola que le llaman o la cañada dependiendo el gusto de cada persona entonces les muestro tengo mis bistec miren se ven delicioso súper delicioso de maravillas vamos a empezar integrándole todos los ingredientes empecemos agregándole la sal hay muchas personas he escuchado y he oído de muchas personas que la sal no se le agregan en el momento preciso de sazonar nuestro bistec escuchado que se la ponen al final eso es decisión y gusto de cada persona pero si ustedes quieren que sus bistec cojan sazón sabor entonces vayan colocándole la sal como ustedes prefieren eso va a depender de ustedes mismos me disculpan también si el vídeo va a ser muy largo quizás para ustedes a muchas personas se aburren y dicen que vídeos que perdón que vídeos más lejos más largo se demoran demasiado para hablar pero a mí me gusta explicar y mostrar todo detalladamente y así ustedes aprenden como también yo he aprendido recuerden que nadie nace aprendido todos aprendemos a cocinar y todos cocinamos de diferentes maneras son no podemos criticarnos por favor no nos critiquemos unos con otros estos programas son para estar divirtiéndonos aprendiendo intercambiar recetas simplemente para eso o mejorar nuestra calidad de la cocina quizás ustedes saben hacer unos sencillos bistec pero muchas personas que están en estos momentos ahora mismo buscando recetas no saben y jamás en su vida han hecho un bistec entonces este es una guía de mostrarles cómo hacer unos deliciosos bistec así que me disculpa para el público si me dicen ella habla mucho se demora los vídeos son muy largos me aburre me cansan pero es así como aprendemos yo soy una persona visual que quiere decir que me gusta ver las cosas me gusta aprender no me molesta aprender y mejorar cada día lo que se refiere a la cuchara de mi cocina a mi sazón aprender de otros países también no solamente de mi país natal nicaragua con mucho respeto para todos nosotros los nicaragüenses pero todos cocinamos diferente y en nuestra propia patria nicaragua en la capital managua se cocina diferente a los pueblos son diferentes tipos de sazón o diferentes ingredientes y manera de hacer las comidas así que no se me molesten y para el resto del público que no son nicaragüenses y miran esta receta y quizás tienen amistades nicaragüenses y le dirán a pero ella lo hizo así yo no le pongo esto pero es como ustedes se han acostumbrado y lo han aprendido a hacer por sus familiares por sus abuelos su antepasado pero no nos pongamos a ver historia simplemente cocinemos a gusto de cada uno mire ya le puse la pimienta vamos agregando les poco a poco todos los ingredientes vamos a agregarle la salsa inglesa para que coja un poquito de sazón más y ese mismo jugo que va a soltar o la salsa o jugo es la combinación que va a soltar para hacerlo después en nuestra pailita aquí tengo la mostaza ustedes se la van a agregar recuerden que están grabando también y se me hace un poco difícil agregar todos los ingredientes a la misma vez y estar aguantando la cámara y disculpe que se lo repita siempre en los vídeos por el que les dejo saber para que ustedes vean que la realidad de la vida es bonito de algunos vídeos que te ponen como como van cocinando como van haciéndolo todo pero no te explican exactamente que en realidad la cocina si es bonita pero si te lleva un poquito de trabajo para poder colocar todos los ingredientes cuando uno está grabando en tu casa tú lo puedes hacer a tu manera con la mano como tú quieras pero para presentárselos a ustedes es mejor así aunque ya tengo mis manos bien limpias previamente lavada y mi vista está previamente lavado también bien limpiecito y lo corté en mitad porque no me gusta no viste es demasiadamente grande ustedes lo harán el tamaño que ustedes prefieran yo solamente les doy una guía una orientación nada más no se me molesten mi gente entonces lo vamos a ir involucrando todo lo que acabamos de colocarle ahorita la sal la pimienta la mostaza vamos a agregarle también la salsa de tomate algunas personas no le agregan salsa de tomate su decisión también ya les digo de cada persona eso va a decidir la decisión de ustedes a elección de ustedes sería bueno que esto lo prepararon temprano a la mañana y lo deje un par de horas en su nevera o refrigerador bien tapadito para que todos los ingredientes se adhieren a la carne y coja mejor sazón y el día siguiente si les ahora lo viste va a quedar mucho mejor todavía el sazón va a quedar de maravilla esto va a estar una delicia este es un plato típico nicaragüense el estilo nicaragüense bistec al estilo nicaragüense lo pueden acompañar con ustedes quieran cualquier acompañante del que ustedes deseen y vamos a agregarle por último nuestro juguito de naranja agria utilicen la naranja que ustedes tengan en su casa natural o de botellita la que ustedes tengan en esos momentos no corran a comprar cosas con lo que ustedes tengan hay que resolver con lo que hay recuerden que eso va a depender del bolsillo de ustedes y no queremos tampoco que se nos vayan a deudar o o ir a las ventas por ejemplo en nuestro país de nicaragua van a la venta y van a fiar que se llaman y dicen vamos por favor me fíen me anotas en el libro por favor que te traje que quiero comprar una cebolla una naranja ni no la tengo todo en eso como ustedes quieran hacerlo en su casita si es lo que tienen hágalo hay que hay que disfrutar la comida no importa no necesariamente de agregarle tantas cosas disfruten la en familia cómanos con los ingredientes que tengan no importa con los sencillos ingredientes que ustedes tengan bueno esto ahora lo voy a poner en la nevera refrigeradora bien tapadito lo voy a tener aproximadamente unos 30 minutos y luego seguimos para el procedimiento de cocinar ahora seguimos a freír nuestro piste citó a cabo de 30 minutos ya ha sazonado prendemos el fuego medio y agregamos un poquito de aceite la cantidad que ustedes deseen eso va a depender de ustedes también que ya lo tenía previamente prendido el fuego la candela la llama como le llame en los diferentes países ya lo tenía súper calientito si me mira que hago esto es una mala costumbre mía que yo hago para saber si la temperatura está bien ya para ir colocando nuestros ricos y deliciosos bistec otra cosa que se me había olvidado decirle nuestro protagonista de la novela del día de hoy aparte de mi tomate que voy a utilizar para sazonar y darle un mejor color a nuestro bistec y sabor también aquí tenemos a nuestras cebollas que le decimos la llorona porque nos hace llorar cuando la cortamos o picamos esta va a ser nuestro protagonista principal de la novela no estoy loca recuerde que les que hay que jugar un poquito en la cocina y divertirnos quien dice que la cocina es aburrida cocina no es aburrido para nada hay que divertirnos un poquito qué les parece si empezamos a colocar nuestros deliciosos bistec como van a quedar recuerden de poner el fuego medio ponen un poquito para acá esto porque no quiero quemarme aquí fuego medio y van colocando los bistec no lo ponen tan alto lo que pasa es que yo lo había puesto un previamente a calentar ya mi sartén o baila como se dice para que estuviera lo suficientemente caliente ese fuego esa llama esa candela 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 estos vistes van a quedar deliciosos para el paladar si son alérgicos algunos de los ingredientes que les mostré a la hora de preparar nuestro bistec lo pueden eliminar recuerden o no les gusta sencillamente también los pueden eliminar ok no hay problema en eso la manera de hacerlo tan sencilla y rápida esta comida el orden de los factores no altera el producto que les parece que si usamos aquí también matemática química geografía de todo se utiliza a la hora de cocinar porque ustedes pueden hacerlo primero lo viste que muchas personas hacen primero la cebolla con el tomate dependiendo qué tipo de acompañante que le van a poner al bistec a muchas personas les gusta solo entomatado otros solo encebollado o la mezcla del tomate con la cebolla muchas personas lo hacen mixto primero empiezan con la cebolla friéndolas o sofriéndola con el tomate o viceversa o primero el bistec y después la cebolla lo más indicado creo yo por lógica es que pongas a freír primero tus bistec y después pongas en la misma salsa y el mismo sartén la cebolla y los tomates o solamente lo quieres cebolla o solamente tomate decisión de cada uno en sus casas así que miren tienen menos de cerca tal vez así no se les apetece pero ya terminado el platillo y en forma y puesto decorado muy bonito se les va antojar yo estoy seguro que si van a correr y decir vamos al supermercado a comprarnos unos bistec y hacemos bistec con cebollado entomatado wow a muchas personas no les gusta la cebolla recuerden pues eliminen la no hay ningún problema entonces nos dejamos más o menos unos próximamente son dependientes del término de cocinado de la carne de ustedes prefieren los cuatro minutos diríamos por cada lado de los bistec dependiendo de el grado de conocimiento que ustedes quieran hacerle a su bistec eso va a depender decisión de ustedes entonces vamos observando van mirando qué bonito es esto no lleva arte no lleva ciencia no tienen que ir a la universidad para poder hacer unos bistec deliciosos en su casa y como les repito nadie nace ha aprendido todos aprendemos y cuál mejor manera de aprender practicándolo haciendo en sus casas de diferentes tipos de comida pueden cocinar lo que ustedes quieran de su propio país o de nuestros países hermanos cercanos que tengamos nosotros tienen recetas por mencionar así a cubanas tienen recetas boricua puertorriqueña hay bendito nene como les va a encantar esto viste y como diría un cubano cuando mire este vídeo que viste eso está ese y en otros países que escuchado querían que chulo ese bistec que les parece bien qué maravilla vamos a esperar hay unos momentos para después darle vuelta y aquí le hemos dado vuelta miren cómo está pueden observar ha ido sacando un poco más de jugo y a la misma vez ya se ha cocinado a ambos lados entonces este es el momento que vamos a empezar a eliminarnos de nuestro sartén y pasarlo a otro donde ustedes quieran un platito sartén o ya lo que ustedes quieran recuerden que esta cocina les he mencionado que es de tula tú la ensucia tú la limpia hay que limpiar porque a la hora de hacer nuestro pique text da mucho salpica miran por todos lados entonces por favor caballeros están ayudando a su señora su esposa a cocinar limpia en la cocina no dejen sucio si no no les van a dar de comer esta noche vamos a ver cena que les parece yo estoy trasladando lo para que no se me vaya a consumir le voy a bajar un poco más lo trasladando nuestros viste citó a una ollita prefiero hacerlo así o un plato si ustedes quieren hacerlo para que ya no se nos sigan sobre cocinando porque después le vamos a dar el último toque final agregando nuestras cebollas y nuestro tomate que les parece déjenme limpiar porque les digo que no me gusta que esto esté sucio hay que mantener limpio esto va a quedar de maravilla en nicaragua dirían pero no lo voy a completar la palabra la expresión solamente el principio dirían diaca porque recuerde que también estos programas y estos vídeos los miran los niños los menores de edad y no me gusta ser mal hablada ni tampoco repetir y enseñar a los niños a nuestros chiquititos que aprenden cosas malas preferible mente que aprendan cosas buenas no enseñarles malas cosas ahí es donde viene el detalle después de los problemas con nuestros chiquitos ahora vamos a agregar en el mismo sartén vamos a agregar la cebolla el tamaño que ustedes quieran la forma que ustedes quieran redonda cuadrada aquí no va a alterar absolutamente nada porque lo que nosotros nos vamos a comer es nuestro delicioso platillo elaborado por nuestras propias manos no nos vamos a comer la figura la forma el tamaño me entienden no se me moleste mi gente solamente les estoy guiando nada más recuerden que la cocina no hay por qué tenerle miedo ni temor a cocinar ni tampoco hay reglas para cocinar háganlo a la manera que sea más fácil para ustedes y mejor posible miren vamos a empezar le había bajado recuerden el fuego pero le subió un poquito más para que se empiecen a dorar las cebollitas y no nos queden crudas muchas personas les pueden gustar las cebollas crudas pero en mi particular no me gusta cruda cruda únicamente me gusta si le vamos a llamar cruda es en el chimol la salsita que se hace también en muchos países creo que la hacen también le dicen chimol pico de gallo que sencillamente es la cebolla picadita con tomate le puede poner perejil o le puede poner cilantro sal limón todo al gusto ese tipo de cebolla si va cruda lo que pasa que se va a cocinar un poco con el jugo del limón para que ustedes sepan si hay algunas personas que en momentos no saben a qué me estoy refiriendo que estoy hablando del chimol que es la cebolla picadita con el tomate y también otra explicación breve rápida es que cuando hacen los bistec también muchas personas le pueden agregar ají o chiltoma verde chiltoma roja ají rojo ají verde como le llamen también en diferentes países nosotros le decimos chiltoma he escuchado también que nos han dicho de otros países no quiero mencionar cuáles específicamente para no ofender a nadie no se me ofendan mi gente de que nosotros los nicaragüenses hablamos todos con chi o tenemos todas las comidas con chi chacho chiltoma bueno la cebolla no pero si toma diríamos chicha es un refresco de maíz y he escuchado muchas expresiones de otros países que pero porque todos ustedes tienen con chi 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 bueno vamos a tener que ser un blog no de comida sino de expresiones y dichos y dicharachos nicaragüenses y de otros países que les parece comenten vamos a continuar y esperar que la cebolla se cocine un poco más y de por último le vamos a agregar los tomates porque si lo hacemos desde ahora lo que hace es que el tomate se nos va a desbaratar y no queremos eso queremos también masticar los sentir los ricos deliciosos en nuestro bistec ya les muestro como miren mis amores aquí tenemos nuestras cebollitas ya doraditas y no están quemadas doradita porque a mí no me gustan cruda en mi particular así que eso depende de usted de el momento de agregar nuestro tomate y empezar a que se cocine el tomate recuerden que es blandito se cocina más rápido por eso lo dejamos de último va a soltar un poco de agüita de juguito del mismo tomate tomate recuerden que es a base de agua no tienen que eliminarles las semillitas al menos que ustedes deseen o están diagnosticados con algún tipo de enfermedad que se dio problemas de salud y que les prohíban las semillitas de los tomates o cualquier tipo de semillas no se lo pueden eliminar pero no necesariamente eso va a depender a gusto de cada de ustedes de cada persona miren esto huele ay si ustedes estuvieran aquí ay 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 si ustedes se pudieran atravesar esta camarita y a comer ya comer estos vistecitos encebollados y con tomate entomatado como le quieran llamar qué delicia y me disculpe para todas las personas que no les gustan las cosas fritas pero recuerden que todo comiéndolo moderadamente no debe de alterarnos de vez en cuando unas cosas fritas por ahí no está mal todo depende de la rutina si lo hacemos diario constantemente ahí si nos va alterando nuestros cuerpecitos pero haciéndolo moderadamente pienso que no que de vez en cuando una comida frita pues no está mala yo trato de usar lo menos posible lo de que es aceite y utilizo aceite de oliva también utilizo aceite canola por si les interesa saber qué tipo de aceite yo utilizo a la hora de freír ciertas comidas pero trato trato no digo que 100% no me pongo de ejemplo pero trato porque no vamos a negar en nuestros países nuestras comidas son deliciosas de cada país así que me disculpa para todas estas personas que no les gusta este tipo de recetas pero que tal vez solamente tienen la curiosidad de saber cómo se hace un bistec estilo nicaragüense ya les repito y les menciono de nuevo que cada persona y en cada lugar lo hacen diferente no nos volvamos monótomo hacerlo repetitivo porque me lo enseñaron porque lo aprendí porque regla en la cocina en el arte culinario no existe regla mis amores cambien varíen sustituyan háganlo a la manera posible mejor sanamente si ustedes quieren pero no se me frustren la cocina no porque hay por qué frustrarse es deliciosa este maravilla aprendemos comemos y donde nos damos cuenta qué tipo de alimentos nos cae bien y qué tipo de alimentos no nos cae bien y no hay mejor a cosas de hacerlo en sus propias hogares porque en la calle no sabemos exactamente qué es lo que le agrega que le ponen que le quitan entienden y resultamos después mal del estómago o alérgicos a ciertas comidas ciertos ingredientes entonces recomendaciones háganlo en su casa te ven cuando salir a comer en la calle no está no está mal tampoco la idea yo lo hago no digo que no pero si es posible hacerlo ustedes en su casita lo pueden hacer mire que ya me estoy variando de la comida hablar de cosas de diríamos del mundo de la naturaleza de costumbre creo que va a tener que hacer blog de tipos de temas diferentes quiero que ustedes comenten hablen digan compartan la receta y si no les gusta pues aprendieron algo nuevo aquí y ya simplemente lo aprenden pero no les gustó porque es frito entonces dejemos aquí un poquito que nuestros tomates se nos cocinen no tiene que ser necesariamente súper cocinado pero que se nos cocine a gusto también de cada persona y que lo que hago estos momentos mire los tomatitos no tienen que estar sobre cocinados como les repito verdad porque vienen ya se están desbaratando entonces lo que me sobró de salsa o juguito de la preparación le dejo caer arriba así tan sencillo para que no queden secos limpiemos por favor nuestra cocina señores caballeros o mis niñas que estén cocinando en estos momentos mis amiguitas que me siguen limpiemos nuestra cocina para que todo se mantenga limpio y el resto que me sobró un poquito no fue mucho también esto es lo que yo hago de salsa de tomate o ketchup le agregó un poquito de agua y también se lo dejó caer ustedes lo van a hacer a gusto de ustedes también si no les gusta esa manera no lo hago y ahí está previamente cocinada la cebolla los tomates ya casi están no hay que recocinarlo completamente y llegó el momento que podemos agregar nuestro bistec a esta combinación que hicimos ahora mismo pero tengo acá entonces para que se me haga más fácil que lo tengo que aguantar con una mano la cámara y aguantar con otra mano perdón 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 que lo haga así pero me disculpan sorry con excuse me I'm so sorry con excuse me please pero tenía que hacerlo de una manera fácil para mí ya me ya me informa to me o my goodness esto viste que es tan delicia hay vistecito vistecito que preparo para ustedes vaya ya hay qué delicia no se les antoja no me digan que no aunque sea una comida sencilla es una comida humilde de corazón se lo digo sencilla humilde aquí no necesitamos un chef aquí los chefs somos nosotros mismos miren hay que ir a la universidad para aprender para que nos den un título de chef no necesaria no necesariamente conviértase usted su chef en su casa que les parece nuestro bistecito con tomate y cebolla al estilo nicaragüense pero también al estilo mío a ruth kitchen amor que les parece comenten digan algo se les abre la boquita a hoy allá y lo quisieran probar no soy egoísta no podía mostrar el plato final mis bellezas tropicales también se me olvidó decirles la otra opción que tienen que hacer es taparlos una vez que le agregamos el líquido lo que nos sobró de agüita que les dije miren ahí está más o menos copiando se llama popiar el agua hervir un poquito el juguito la salsa deliciosa que le va a dar este sazón único a nuestros bistecitos estilo nicaragua que se realce ese sazón de nicaragua hay muy pocas recetas si ustedes buscan en el internet online en línea en los canales de youtube acerca de recetas específicamente de nicaragua miren miren qué delicia yo no creo que estos no se les antoje hay allá entonces miren chiquitas chiquititas preciosa miren está pero no y es un par de minutos para que se termine de consumir un poquito no mucho queremos juguito en nuestro bistec y así se integren todos los ingredientes y el sazón quede delicioso miren ya terminadito nuestro bistec sólo quería mostrarles rapidito esto está que quema y viendo le bajé completamente el fuego o la llamita o la candela se lo bajé completamente al low a lo que es la parte más baja de la cocina o de nuestra hornilla o del fogón como le quieran llamar miren pero quería mostrar qué rico se ve delicioso y por acá quiero mostrarles que no le mostré anteriormente pero estaba haciendo unos platanitos redonditos a mi gusto y mi manera porque no quiero que se me aburra en el vídeo que se va a hacer muy largo y mostrarles todo pero se lo voy a hacer completo en la próxima vez y aquí hice los platanitos verdes en forma redonda verdad para acompañarlo hoy con nuestro bistec que les parece como luce esto de maravilla se los enseño que los estabas cocinando es para que ustedes vean que no piensen que son plátanos comprados de bolsitas esos que venden por ahí en un supermercado son de plátano verde natural hecho en mi casa por mis manos que les parece aquí tengo la muestra la prueba ya les muestro ahora el plato final servido miren qué delicia wow miren no me digan que no no se les antoja un bistecito encebollado entomatado esta vez lo acompañé con arroz blanco y unos platanitos verdes redondos que hice quieren verlo de cerca como luces no son tostones no son mariquitas pero son platanitos redondos una manera diferente para comerlos y variar el plato díganme que si les gusta compartan la receta háganlo repítanlo en su casa miren vamos a darle de otro ángulo la vista que les parece como el protagonista de hoy era la cebolla nuestra amiguita que nos hace llorar entonces se los muestro más de cerca miren la protagonista de hoy la cebollita en esta novela en este capítulo de comida que les parece otra joyita otra chuladita de comida de bistec estilo nicaragüense espero les agrada esta receta la puedan compartir con amigos familiares vecinos conocidos todo el mundo y la compartan no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho que gracias a ustedes que están suscritos al canal nosotros podemos mantenernos en vivo en el aire y directo para ustedes diferentes tipos de recetas que les parece miren tienen un like un me gusta comenten a sus comentarios por favor compartan la receta inviten a sus amigos al canal y díganle conozco una personita por ahí que cocina delicioso de maravilla miren es que yo quiero que se les antoje quiero que se haga agua esa poquita y digan voy a correr al supermercado a comprarme unos bistecs y si hacerlo unos bistecs qué les parece maravilla del mundo disculpen para los que no comen carnes para todas las personas aquellas que son veganas vegetarianas disculpen este platillo no es para ustedes pero para el resto sí entonces lo convenien como les repito arroz blanco y platanitos verdes bueno mis amigos los miraré en el próximo vídeo espero les guste la receta la puedan compartir suscribirse al canal del en el like me gusta y los miro en el próximo capítulo de nuestra novela de comida hasta luego bye bye chao